El señor Sánchez Las va a tener, las pida o no las pida. Aldama advierte, va a cantar la batarabieta como ya ha hecho, pero es que además tiene documentación para aprobar todas las comisiones, todas las coimas, toda la corrupción que ha contado en sede judicial. En el Partido Socialista están extraordinariamente inquietos y están a las puertas además del 41 Congreso Federal donde empiezan los varones a moverse con enorme inquietud. Porque ya empieza a haber algunas advertencias por parte de partidos como Vox de que van a presentar una querella dirigida contra el 1, contra Pedro Sánchez, porque es el máximo responsable de todo este lodazal de corrupción en el que nos encontramos. Como coordinadora nacional jurídica, acusación popular como Vox, anuncio que pediremos la imputación del presidente Sánchez del resto de los ministros que resultan implicados. La reacción por parte del Partido Socialista ha sido de negarlo todo, que se puede esperar de un delincuente, este es un sujeto, menuda inventada, es falso de toda falsedad, etcétera, etcétera. Pero Aldama dice que lo tiene pruebas y que las va a dar a conocer, así que la inquietud está encima de la mesa. Desde el Partido Popular han sugerido la posibilidad de una moción de censura, tampoco la han ofrecido claramente porque dicen que de momento no tienen los votos y el resto pues está básicamente a verlas venir. Pero la inquietud está encima de la mesa, el culebrón claramente ha supuesto una explosión, una explosión tan importante como que el gobierno ha decidido posponer el Consejo de Ministros del martes al jueves. Va a haber consejo extraordinario quizás para tratar de tapar todo el escándalo que se ha generado como consecuencia de las declaraciones de Aldama. Y mientras tanto sigue el caso Begoña, porque el juez peinado ha pedido no solamente las cuentas bancarias de Begoña Gómez, sino también el acta de matrimonio. No para saber si están casados, como dice Sánchez, sino para saber si están casados en gananciales y que por lo tanto Sánchez es co-beneficiario de los dineros y de los negocios de Begoña Gómez. Y en medio de todo esto pues lo que hay es pues muchos asuntos gestionados por parte del gobierno. Atención, Muface está en riesgo. El gobierno anuncia además que quiere regularizar 300.000 inmigrantes anuales durante los próximos años. Dicen que para mantener el estado de bienestar lo vamos a analizar enseguida. Y también esta semana hachazo fiscal con la bendición de Podemos que había anunciado que quizás no iba a estar en ese consenso. Y mientras tanto el barro sigue en Valencia, el caos sigue en Valencia, las ayudas no terminan de llegar. Y atención porque hay un profesor que esta semana ha estado en el Senado y ha revelado claramente la situación de estado fallido donde por ahí no aparecía ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el Ejército. Ni las ayudas todavía han terminado de llegar. Decía parafraseando a Antonio, al poeta, que una de las dos Españas te va a helar el corazón o a lo mejor las dos. Antonio Machado decía, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha delarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Qué duras declaraciones en sede del Senado y qué bien cogido eso de Antonio Machado. Bueno, y mientras tanto, muy pendientes de Venezuela porque esta semana el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, ha decidido reconocer la victoria de Edmundo González. Con tres meses de retraso, pero finalmente lo ha reconocido. Estamos ante el game over, se acabó el régimen de Maduro. Lo vemos enseguida. Bueno, pues interesante esa entrevista que hemos tenido con Antonio Ledezma. Y entramos ya en temas nacionales porque las declaraciones de Aldama han supuesto una verdadera revolución. Tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de Acioír. Javier, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. También nos acompaña César Sinde, periodista. César, gracias por acompañarnos. Un placer. Buenas noches, Luis. Bueno, un titular sobre las declaraciones de Aldama. ¿Ha cantado la gallina? ¿Ha puesto al gobierno en solfa? ¿O ha sido una estrategia de autodefensa? Explosivas, pero incompletas. Yo creo que hay mucho más. Es decir, aquí simplemente ha asomado la patita. ¿Por qué? Porque todavía el procedimiento es muy largo. Bueno, pero él mismo ha dicho que tengo pruebas y que si quiere pruebas, que las va a tener. Por eso digo explosivas, pero incompletas. Es decir, esto es el inicio de una novela por entregas y esta es la primera entrega. Todavía quedan más entregas. Es lo que yo estimo. Culebrón, Aldama. César. No sé, se me ocurre para Pedro Sánchez, gobierna como puedas. Por el paralelismo con la película de Aterrizar como puedas, ¿no? Porque todo lo que ha dicho el señor Aldama es periodísticamente un bombazo. Ahora bien, tenemos un letrado en el plató, con lo cual él lo puede explicar infinitamente mejor que yo. Ahora habrá que acreditarlo. Yo me aventuro, por antecedentes que hemos visto de otros casos de corrupción, tengo el pálpito o la intuición de que si el señor Aldama ha dicho todo lo que ha dicho, es porque al menos de un 70% de lo que ha afirmado tiene pruebas. Grabaciones, whatsapps, grabaciones de conversaciones telefónicas, en despachos. Parece ser que le dio dinero a algunos de los ministros directamente en su propio despacho. De hecho, en la declaración, él mismo dice que es bastante prudente y que, por ejemplo, le piden una casa y que no la pone su nombre, porque no está dispuesto a asumir ese riesgo. Luego, si entrega 100.000 euros en efectivo, como dice que hace, probablemente lo tiene grabado. Claro, y en algunas de esas entregas, el señor Aldama dijo que fue en el caso de Ábalos, en el despacho del propio ministro de Transportes en aquel momento, pues ahí en un despacho además hay mucho silencio y se graba muy bien, con muchos tipos de dispositivos. Nosotros que somos periodistas y conocemos un poquito los dispositivos de grabación, pues sabemos que es mucho mejor grabar en un despacho en silencio que grabar en un bar, donde hay más ruido ambiente y es más difícil captar bien la voz y además es más complicado hablar de determinados temas. Pero en el despacho del ministro y por otra parte, es que claro, cuando tú vas a un ministerio, hay un registro de entrada donde ahí se guarda que has estado allí. Y si, o casualidad, desaparece el registro de ese día, eso es también muy sospechoso, pero luego siempre quedan los sugieres a los que preguntarles. Y en muchas ocasiones también hemos visto por casos anteriores que el registro de entrada, que se dio orden de hacer desaparecer, finalmente no había desaparecido, por tanto, un mujer lo había guardado, con lo cual, eso entronga mucho con lo del... Siempre hay un funcionario dirigente que mantiene lo que tiene que ocurrir. Muy buenas noches. El culebrón Aldama llega también a Venezuela, porque Aldama, en esa comparecencia judicial que ha revolucionado el país, informa que intermedió para que el Partido Socialista hablara con la oposición y facilitara que Sánchez hiciera con la Internacional Socialista. Pero que en ese momento el gobierno de Maduro se puso muy nervioso y dijo que o se cortaban esas relaciones o disolvían todo contacto con España y toda colaboración empresarial. ¿De qué colaboración se estaba hablando? ¿En qué consistía la relación entre el gobierno de España y el régimen de Maduro? Pero es que ha habido más noticias en Venezuela y es que, como saben, Estados Unidos por fin, esta semana, ha tenido reconocer la victoria de Edmundo González. De todos esos temas vamos a hablar con Antonio Ledetma, exalcalde de Caracas. Don Antonio, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, cuando Aldama dice que Maduro se pone muy nervioso y dice que va a cortar toda relación con España, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la colaboración entre el gobierno de España y el régimen de Maduro? Bueno, deben ser relaciones muy oscuras. Porque cuando alguien basa una relación en el chantaje, en las amenazas, en los insultos, en los agravios, ahí no hay diplomacia de Estado, ahí lo que hay es un pantano y lo que viene que confirmarse aquí en España es que donde mete la mano el régimen de Venezuela, contamina, porque lo encocinan todo, usando un término muy coloquial, son muy tóxicos. Y este escándalo, que no lo estoy revelando yo, ni se trata de alguien que es opositor al régimen de Maduro, lo dice un personaje que está de una u otra manera involucrado en esta trama y es el que ha, como se dice coloquialmente, soltado toda esta información. Ha tirado la manta, sí. Ha tirado la manta. Otro de los temas que hablaba Aldama es del Delcygate. Dice que Delcy avisa, la vicepresidenta venezolana, avisa que tiene una orden de detención europea y que, por lo tanto, a lo mejor no puede venir a España. Dice, no, no, no hay ningún problema. Pero que dos horas antes de aterrizar le dicen, no, hay que abortar la operación. ¿Eso cómo se entiende? Como la violación a unas normas que todos los gobiernos forman parte de la Unión Europea. No, no, pero mi pregunta es cómo es posible que España decidiera que no hay ningún problema y que el ministro de Exteriores advierte que, oye, que existe este problema, no pasa nada, lo firmamos como secretario general del Partido Socialista y es visita privada. Hombre, ¿cómo va a ser visita privada de una vicepresidenta? Bueno, a primera vista, ahí hay una irregularidad y quienes tienen que responder por saltarse esa norma hacia la torera deben ser las autoridades a las cuales ya se están emplazando públicamente porque de este escándalo se ha venido hablando mucho, mucho, mucho y lo que hemos visto son muchas contradicciones. Se habla de que ya Cristóbal Colón no mandaba el oro en las carabelas, sino que lo traían específicamente en aviones, lo traía la propia vicepresidenta de Venezuela, especulaciones. Y cuando las cosas no se aclaran, la gente se deja llevar por las especulaciones, por las conventuras. Ahora, Aldama dice en esas declaraciones que lo de las maletas con oro, que eso es un fake, que no hacía falta, que además para llevar el oro a España, si es que lo querían hacer, lo podrían haber hecho por valija diplomática. Bueno, pero como dicen que en el avión venían 8 o 10 pasajeros. Sí, 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 y 12 maletas. Bueno, pero eso es razonable, ¿no? Se contradice que antes decían que no venía mucha gente en el avión. Entonces, bueno, esto es todo un cuento que se ha venido complicando porque cada quien da su versión y esas versiones se contradicen. Lo que sí que creo que está claro es que de todo este culebrón es que Zapatero ha tenido un papel claro para blanquear al régimen y que Zapatero tiene un papel claro en el gobierno de Sánchez y que, por lo tanto, esa relación existe. Pero vayamos a lo importante y es que esta semana... No, pero aquí hay algo importante. Que es que uno oye, anoche yo veía la televisión de España con mi esposa y veía y ahí es la información de lo que está revelando este señor de las comisiones, que si 600 mil dólares para fulano es tal, que si 15 mil dólares para otro. No, los delitos, aunque sea un dólar, un euro, tienen que castigarse. Pero cuando yo veía eso y lo comparaba con lo que ocurre en mi país, en mi país el último escándalo de robo fue de 23 mil millones de dólares de un ministro de petróleo. Con exuberancia. Y lo sustituyeron y a los tres meses sustituyeron al que sustituyó, sustituyó al que ahora está preso. En Venezuela, los últimos ministros de petróleo designados por Chávez y por Maduro, uno está en el destierro, perseguido por ellos mismos, otro está en un cementerio que se murió en la cárcel, preso por ellos mismos, y hay tres que están presos, Eulogio del Pino, Tarea Leysaní y Telechea. O sea, el saqueo de Venezuela... Ha sido espectacular. Ha sido algo que no tiene parangón en la historia, no de este siglo, sino de toda la historia de la humanidad. Bueno, esta semana se ha celebrado G20 en Brasil, Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha anunciado que la administración Biden va a reconocer a Edmundo González. Por supuesto, Marco Rubio también ha sido mucho más duro. ¿Estamos ante el fin de Maduro? Es que Estados Unidos tiene un compromiso con sus ciudadanos, que es garantizar la seguridad de los estadounidenses. Y no se le podrá garantizar seguridad a los estadounidenses mientras el régimen de Venezuela siga traficando cocaínas a los Estados Unidos. La JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha certificado que de Venezuela salen toneladas y toneladas hacia el territorio norteamericano. Lo mismo ocurre con el tráfico que se hace vía marítima desde el África hacia Europa. Y casi la mitad de la cocaína que llega a Europa sale de allá. Pero no es suficiente el tema del narcotráfico. Es que la ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, la doctora Patricia Burry, ha presentado pruebas según las cuales el régimen de Maduro le entrega pasaportes, o sea, le entrega documentos de identidad a terroristas relacionados con Hezbollah. Además, es el régimen de Venezuela el que articula todo este bandidaje que están agrupados en bandas famosas que manchan el gentilicio venezolano como la banda de Aragua, las bandas que están en Ecuador, las que están en Brasil, las que están en Estados Unidos. Pero es un gobierno, es una mafia. Es una mafia. Y no es un Estado, sino un narcoestado. Es que Venezuela era antes un Estado petrolero, conocido mucho en España, en Europa, teníamos refinerías en Alemania, en Suecia, en Inglaterra. Ahora no somos un Estado petrolero, somos un narcoestado. Venezuela tiene territorios tomados por el cartel de Jalisco, por el cartel de Sinaloa. Porque Pablo Escobar, ¿sabe Pablo Escobar? Nunca llegó a poner a la mano el Palacio Benariño en Bogotá. El Chapo Guzmán nunca llegó a poner a la mano al Palacio de los Pinos en México. Pero es que en Venezuela el narcotráfico está instalado en Miraflores. Si la DEA hace una redada en Venezuela, se lleva a medio gabinete, comenzando por Maduro, porque todos están de una u otra manera relacionados con el narcotráfico. Y yo quiero aclarar que esto no lo estoy diciendo yo para hacerle oposición a Maduro. Busquen cómo el propio gobierno de Estados Unidos, o las instituciones de Estados Unidos han publicado carteles que están vigentes ofreciendo recompensas de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y de otros capos del narcotráfico que forman parte de ese negocio. Y de Eduardo Cabello, por supuesto. Pero ahora, ¿cuál es su apuesta? ¿El 10 de enero va a ser presidente Edmundo González? El 10 de enero lo estamos construyendo hoy, mañana y todos estos días que faltan. El pasado mañana, entonces, como tampoco queda demasiado, ¿cuál es su apuesta? ¿Va a ser presidente o no? Por supuesto que sí, ya él es el presidente electo, acaba de ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Usted me dirá, ¿por qué tres meses después? Bueno, porque el gobierno del presidente Biden había depositado su esperanza, su confianza en las gestiones de moderación que estaba haciendo el presidente Lula, pero el presidente Lula tiró la toalla, como decimos en el largo del boxeo, porque ya no puede más con ese desquiciado que se reniega, que se mantiene allí empeñado en desconocer la victoria del mundo. ¿Las negociaciones consistían en Puente de Plata? Un Puente de Plata que no está de más para un país que está sufriendo mucho y que tiene que ver con la propuesta de un gobierno de transición que ha mostrado y sigue vigente en las palabras del presidente Edmundo González y de la propia María Corina Machado. De allí que la transición significa no pasar la página, no borrar una cuenta nueva porque en Venezuela se han cometido muchos crímenes de la humanidad y tiene que haber justicia porque si no hay justicia no habrá paz, pero no es venganza y esa justicia se va a aplicar en el marco del debido derecho, cosa que no ocurre ahora, cuando Maduro desde el año 2014 hasta ahorita ya contabiliza más de 17.700 detenciones arbitrarias. 17.940, creo que... Más o menos, sí. Bueno, la situación es tan difícil para Maduro que ha pedido ayuda incluso al Papa, prácticamente casi casi que se ha puesto a rezar, por favor, no nos dejéis solos, no me dejes solo, llega a decir Maduro. O sea que sabe perfectamente que el reloj está tic-tac, tic-tac. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que no desaparezcan como pueblo. Bueno, pues eso es lo que dice Maduro, pide intervención al Papa para que no me deje solo, dice, a mí. Alguien pudiera decir coloquialmente está pidiendo cacao, otro es el propio personaje que significa ese dicho de adiós rogando y con el mazo dando, porque este personaje que se muestra allí muy congojado, es el que ha ordenado... Va de víctima, va de víctima. ...la detención de menores de edad. Claro. Es el que ordenó... Ya ha tenido el coraje de decir que no son menores sino adolescentes. Sí, es el que ha ordenado la operación Tuntún, que significa tocarle la puerta a las familias y allanar las viviendas y sacar allí a mujeres embarazadas, a ancianos, a niños con discapacidad, que tiene en este momento más de 2.000 personas detenidas. Escúchame bien, más de 2.000 personas detenidas. Y en los últimos días han muerto dos más. Murió, por ejemplo, el compañero Berguín Santos en el estado Apure, que es fronterizo con Colombia, lo secuestraron de su casa, lo desaparecieron y apareció muerto. Y acaba de morir en el estado de Anzuate, en un estado oriental de Venezuela, Jesús Martínez Medina, un venezolano de 48 años, músico, un cantautor, que había sido testigo de una mesa cuidando los votos de Mundo González y de María Corina Machado y lo metieron preso por eso. Y lo dejaron morir, que es un asesinato, porque su madre estaba pidiendo clemencia porque Manolín, como le decíamos nosotros cariñosamente, tiene una enfermedad de diabetes y estaba pidiendo una asistencia médica especializada que le negaron y por eso le causaron la muerte. Ese es el que está pidiendo la ley de clemencia al Papa, este mismo asesino. Es alucinante. Bueno, usted hablaba antes de las detenciones arbitrarias. Bueno, pues ahora el propio Maduro, que se siente absolutamente acorralado, dice que, bueno, que no pasa nada, que si hay que revisar algo, se revisa. Todo un zasca a su propio fiscal general. Lo vemos. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek Willansad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga el que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio. Violencia para aquí, violencia para allá y de repente llegó la paz. Una oda... Bueno, pues, sí, sí, ahora resulta que a lo mejor me he equivocado en algún caso, ¿no? ¿Ves? Se han equivocado en 17.900 casos. Es una oda al sí mismo porque este personaje es el que ordenó o el que anunció un baño de sangre. Claro. Recuerden que por allí el 18 de julio él dijo que si perdía las elecciones, como en efecto las iba a perder y las perdió, iba a haber un baño de sangre. Pues, él cumplió esa promesa del baño de sangre. Han muerto más de 28 personas en Venezuela. Van más de 2.000 personas detenidas desde el 28 de julio hasta esta fecha. El comando de campaña de María Corina Machado y de Inmundo González Urrutia está asilado en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Más de 142 dirigentes fueron detenidos antes del 28 de julio. Y este personaje que dice allí que va a hacer justicia, eso no es otra cosa que la figura que ha puesto a la luz de la opinión pública el foro penal venezolano, que es la puerta giratoria, que es el mismo mecanismo que van y dicen cuando va el Papa o hablan con una personalidad, liberan cinco presos, pero al mismo tiempo que están liberando cinco meten presos a diez más. Esa es la figura de esta gente que tiene el sistema judicial convertido en un paredón de fusillamiento porque han judicializado la política, han criminalizado la disidencia y tienen jueces que simplemente reciben órdenes. Claro, claro, es que eso de la independencia del Poder Judicial cuando dice no, yo como jefe de Estado sugiero a los jueces, oiga, usted no tiene que sugerir nada, los jueces se supone que deben ser independientes. Pero antes ha dicho el señor Redesma que gran parte del equipo de campaña de María Corina y de Inmundo se encuentran en la Embajada de Argentina y es que Mirey ha sido extraordinariamente firme. Quiero que me comente estas declaraciones de Mirey sobre la izquierda. El zurdo es un tipo tan resentido que está dispuesto a perder su libertad con tal de que vos no brilles para no tener que tomar conciencia de la mierda que es él como persona. Bueno, palabras estrenamente duras pero que cuando se habla del régimen de Maduro quizás son muy acertadas. Y sobre todo que la situación que vive Venezuela este cataclismo esta profunda catástrofe humanitaria ha sensibilizado a distintos actores políticos que han puesto su mirada más allá de los linderos ideológicos. Por ejemplo el presidente Gabriel Boy que es un líder reconocido de la izquierda el mismo expresidente Pepe Mujica un ícono de la izquierda en Sudamérica expresidente de Uruguay el mismo presidente Lula que de una u otra manera cohabitaba con Maduro en el foro de Sao Paulo han repudiado la manera como se ha conducido Maduro y vemos cómo coinciden líderes antagónicos coincide el presidente de Chile con el presidente Millet de Argentina y vemos que hay un concierto de voces que han venido haciendo un coro condenando la atrocidad que se comete en Venezuela por lo tanto nosotros los que esperamos que eso mismo ocurra en Europa que los gobiernos que están en el concierto de la Unión Europea terminen de aplicar sanciones personales a los violadores de derechos humanos porque se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos Maduro es un perpetrador contumaz de crímenes de lesa humanidad por eso fuimos el pasado lunes al Parlamento Europeo nos recibió la comisión de peticiones allí formulamos una serie de 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 petitorios según los cuales es necesario que se reactiven los convenios suscritos por la Unión Europea y la Corte Penal Internacional en el año 2011 en los artículos cuarto y once de esos de esos convenios que son vinculantes se establece la necesidad de que se pueda desarrollar una cooperación entre la entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional y que el fiscal Karim Khan que sea más dirigente y que apure el paso porque ya llevamos años con esta investigación y vemos que Maduro lo que sigue es matando y cometiendo todo tipo pierde las elecciones de manera abrumadora sigue manteniéndose atrincherado en el poder pero da la sensación de que el tiempo ya se le ha acabado Estados Unidos ha dicho hasta aquí hemos llegado falta que la Unión Europea también dé un paso al frente el pueblo venezolano ha tenido un ejercicio ejemplar para defender la democracia y por fin parece que ya llega la democracia y la libertad a Venezuela don Antonio Ledesma ha sido un placer muchísimas gracias gracias un placer bueno nosotros nos vamos a ir a una breve pausa pero antes una recomendación porque ya la navía está a la vuelta de la esquina y a lo mejor se están planteando la necesidad de adelgazar unos kilillos ahora que van a llegar todas las cenas etcétera bueno pues si se plantean una necesidad de adelgazar así unos kilillos de manera rápida yo le recomiendo el Pack Express así podrá volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban Nature House le ofrece una forma rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecen un servicio personalizado así que no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti así que no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano bueno nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta al Dama por tanto yo me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad generosidad y que entre todos saquemos a España del odazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen esta semana ha ocurrido muchas cosas una de ellas es la decisión sobre Muface parece que está en riesgo pero fíjense le preguntaban a la ministra de Sanidad Mónica García sobre el asunto y respondía de manera un tanto ambiguo pero dejaba soltar que a lo mejor lo que pretendía era engordar la sanidad pública y por lo tanto castigar a la sanidad concertada ¿qué va a hacer con Muface? pues mira esto es muy curioso porque yo nunca he hablado nada de Muface por eso se lo pregunto yo pero como ha salido ahora ha salido que yo he dicho de Muface Muface tiene grandes detractores tiene grandes seguidores yo no estoy ni en unos ni en los otros y ahora mismo mi prioridad es la atención primaria mi prioridad es la salud mental mi prioridad son los profesionales mi prioridad es recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública adaptarla al siglo XXI y por supuesto ensancharla cosa que no va a tocar Muface tiene otras prioridades tiene otras prioridades como ensanchar la sanidad pública o sea meter un millón y medio de funcionarios que estaban en Muface en la sanidad pública porque para los obsesos de lo público que los funcionarios hayan decidido optar por la sanidad concertada es una especie de herejía pero lo que realmente va a producir si muere Muface es que un millón y medio de funcionarios que estaban en la sanidad concertada van a la sanidad pública que ya estaba colapsada y que además es mucho más cara que la sanidad concertada por eso hay alguien que piensa que lo que se pretende es generar el caos para después responsabilizar a las comunidades autónomas mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular de no apostar por la sanidad Quitarle Muface a los funcionarios no se le ocurra a nadie más que a quien quiera reventar el sistema Reventar el sistema así lo dice Ayuso bueno tenemos con nosotros a Javier Jové que es experto en mutualidades señor Jové gracias por acompañarnos muy buenas noches muy buenas noches pues encantado bueno esta interpretación que hace Ayuso es correcta se pretende reventar el sistema bueno puede ser lo que pasa que yo creo que el discurso es de mayor calado ideológico o sea esto no es nuevo es cierto que ahora estamos encima de la mesa porque vencen expiran las licitaciones que estaban vigentes y por lo tanto hay que sacarlas pero todos los que seguimos esta cuestión desde hace años y conocemos personal o personas responsables en Muface en altos cargos ya nos vienen advirtiendo de que desde hace años van progresivamente asfixiando y hay un objetivo de carácter ideológico de acabar con Muface desde la izquierda no pueden aceptar no pueden tolerar la comparativa y es que un colectivo tan propienso a lo público como son los funcionarios pues cuando se les da la opción de elegir pues masivamente en un 80% deciden acudir a la sanidad privada a través de la concertación de Muface que evidentemente luego hay derivadas de la política cortoplacista como puede ser el colapsar los servicios públicos de las comunidades autónomas que como dices tú mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular puede ser verdad pero por ejemplo yo tengo información yo resido en Asturias y que en conversaciones privadas no en público porque no lo dicen Asturias está gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida desde la propia Consejería de Sanidad ven con suma preocupación esta cuestión y asumen no negar al público la incapacidad del servicio público asturiano de asumir la carga de trabajo que supondría hacerse responsable de todos esos pacientes que ahora mismo está cubriendo Muface es decir por un lado puede haber ese pensamiento cortoplacista de tratar de colapsar las comunidades autónomas en la prestación del servicio sanitario pero por otro lado no podemos olvidar que la izquierda lleva ya muchos años poniendo en el punto de mira a Muface Están obsesionados probablemente desde la izquierda porque no solamente quieren que la sanidad pública sea para todos sino que sea provista por el propio Estado no solamente que el Estado lo garantice sino que además lo provea cuando tienen encima de la mesa la experiencia de que precisamente los empleados públicos erigen la sanidad concertada y que además es más barata efectivamente es mucho más barata es decir no hay argumentos de carácter de calidad asistencial ni hay argumentos de carácter económico si hay algún argumento de carácter económico es precisamente por lo contrario para mantener Muface y es más para apostar por ampliar las coberturas de Muface a otros colectivos que a día de hoy no pueden beneficiarse de esa libertad de elección o incluso a otros sectores o servicios públicos hemos de recordar que Muface ahorra al Estado aproximadamente 1200 millones de euros que el coste per cápita de la asistencia sanitaria en España está por encima de los 1700 euros por cabeza y año y sin embargo el coste de Muface apenas llega a los 1000 euros son 1000 euros justos por ejemplo en el caso de Asturias incluso ese coste de la sanidad pública es incluso superior son 2000 euros o sea prácticamente la sanidad asturiana nos cuesta el doble de lo que cuesta Muface evidentemente esto se está logrando a través de la asunción de pérdidas por parte de las aseguradoras que precisamente por eso no están dispuestas a seguir poniendo el huevo y seguir financiando ellos esta prestación que corresponde al Estado es decir las compañías que hasta ahora venían prestando o que hasta ahora vienen prestando el servicio se calcula que pierden o llevan perdiendo desde la última licitación unos 200 millones de euros al año evidentemente hasta aquí hemos llegado y han dicho que en las condiciones en las que el ministerio quiere sacar la nueva licitación pues no van a concurrir porque ya llevan perdiendo demasiado dinero entonces hemos de recordar que las aseguras piden un incremento de alrededor del 40% el gobierno solo ofrece un 17% y desde las propias fuentes de MUFACE estiman que el punto de equilibrio o que el mínimo del incremento debería rondar el 24% es decir 7 puntos más de lo que ofrece el gobierno y todavía bastante por debajo de lo que piden las aseguradoras en cualquier caso vemos que las diferencias son muy grandes y que por lo tanto va a ser muy difícil llevar un acuerdo porque del 17% de incremento del gobierno al 24% que MUFACE la propia MUFACE calcula que debería ser lo razonable pues hay mucho dinero por en medio ya hemos visto que de KV por ejemplo hay tres aseguradoras que otras empresas que se dedicaban a este negocio de KV así se haya deslas y de KV ya dicho se ha descolgado dice que no va a aceptar bajo ninguna de las maneras concurrir a esta esta nueva licitación claro el problema es que en caso de que no se llegue a un acuerdo el perjudicado van a ser los ciudadanos porque el colapso de la sanidad pública está garantizado la sanidad pública ya está colapsada es que ya te dan citas para en plan en plan juzgado para dentro de un año y medio y claro dentro de un año y medio a saber cuál es el estado de tu cuerpo pero es que meter un millón y medio más en el sistema es reventarlo con absoluta seguridad lo que viene detrás porque estamos hablando de MUFACE pero tenemos que también hablar de MUGEJU y de ISFAS MUGEJU es la mutualidad similar a MUFACE que da servicio al personal dependiente del Ministerio de Justicia jueces, fiscales y la mutualidad del ejército también que son otros noventa y tantos mil y luego también está en una situación un poco en el alero ISFAS que es la MUFACE digamos de las fuerzas armadas que ahí estamos hablando de otro medio millón largo con lo cual si sumamos MUFACE sumamos MUJAJE y sumamos ISFAS nos estamos metiendo en dos millones doscientos mil más con lo cual ahí ya digamos que las costuras del sistema sanitario público español reventarían totalmente Totalmente Javier Jové muchísimas gracias ha sido un placer gracias muy buenas noches Igualmente a vosotros Bueno pues esta semana han ocurrido más cosas porque finalmente Teresa Rivera ha sido nombrada comisaria europea saben que el Partido Popular había hecho campaña claramente para vetarla había tratado de negociar con Manfred Weber el responsable del Partido Popular Europeo para que el Partido Popular estuviera como un solo hombre finalmente no ha sido posible y lo más llamativo es que desde el Partido Socialista dicen hombre como es posible que falta de patriotismo esto no había ocurrido nunca hombre pero si ustedes vetaron a Cañete hace algunos años si ustedes además de manera inmisericorde y prácticamente insultando vamos a verlo Porque lo que están haciendo es zarandear el verdadero corazón de Europa la estabilidad de sus instituciones algo que por supuesto hasta ahora no había pasado nunca hasta ahora no había pasado nunca por favor responsabilidad Ayer Rajoy me reprochaba el no haber apoyado a Cañete reprochaba a Felipe en el Congreso decía que bueno ustedes es que no han pero bueno si es que Cañete ha hecho todo lo posible para que no se le pueda apoyar ir a ser comisario del cambio climático pero si este hombre de cambio climático lo que sabe es Dios mío que calor hace Bueno como ven el consenso del Partido Socialista obviamente no existió así que hombre tapense un poco yo no sé si Pedro Sánchez en su futuro profesional porque igual dentro de poco abandona la presidencia se dedica al club de la comedia porque está muy gracioso Bueno lo que yo no entiendo no alcanzo a comprender es quien le reiría las gracias cuando ya no esté en la Moncloa y no maneje el presupuesto claro porque ahora que está en el poder poderoso caballero es don dinero o don boe en este caso entonces mucha gente ese es el pegamento por el cual aglutina a tanto palmero tanto pelota y tanto adulador que es lo que pasa con cualquier persona que tiene poder pero cuando ya no esté en el poder que algún día llegará porque nadie es eterno en política claro pues veremos a verlo Javier llama la atención que el Partido Popular Europeo haya decidido dar marcha atrás cuando tienen el nombramiento de una Teresa Rivero que ha demostrado su ineficiencia y ineficacia abierta en la gestión de la crisis de Valencia exacto no tenga ningún problema en pactar con Meloni y con Orban pero no había que hacer una alerta antifascista y no solamente eso vamos a ver muchas veces los españoles ponen su esperanza en Europa esto demuestra que el perfil ético moral de los políticos europeos tampoco se diferencia mucho del español porque no solamente es que esta señora haya llevado una gestión nefasta en la cuestión de la dana es que precisamente a través de de la declaración de Aldama ha quedado constancia de que ella era consciente que iba a venir una señora que no podía entrar en la Unión Europea en el espacio europeo porque así se había establecido y había quedado a cenar con ella luego al final no pudo ser porque no pudo desembarcar no pudo salir de barajas pero una persona que ha demostrado tan poco respeto a aquello que acuerda la Unión Europea va a ser comisaria de qué de qué va a comisariar si ella misma cuando ha tenido que cumplir no ha cumplido bueno pues lo más alucinante que ha ocurrido esta semana es que la culpa de todo lo que ha ocurrido en Valencia no ha sido de Teresa Rivera no ha sido de Rajoy así como lo están escuchando la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del barranco del pollo cuando Teresa Rivera como secretaria de Estado firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer la DIA quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia recuperamos las obras de emergencia y dónde están esas obras de emergencia que no existen y dónde está ese aviso que tampoco existen y usted firmó ese papel en el año 2011 un mes antes de salir del gobierno que sabía que iba a salir y cuando regresa que llevan seis años ya seis largos años no han hecho absolutamente nada seis años pero la culpa es de Rajoy oye qué bueno eso de tener un chivo expiatorio es completamente absurdo porque por esa regla de fe bueno pues en la época de Carlos III hubo una gran riada la culpa la tuvo Carlos III que hacía muchísimas obras públicas y no arregló el tema remitirse allá a un pasado remoto en esto al respecto porque lleva seis años gobernando es que es una tomadura de pelo bien y es más cuando es que aquí no solamente es que falló el que no se han construido determinadas infraestructuras sino la que están que ya habrá que ver que pasó con la gestión de los embalses con la gestión del cauce o sea ya no es que falten infraestructura es que las que hay no fueron debidamente gestionadas el día en cuestión el famoso día 29 ni los días previos no, ni el día 29 ni previamente precisamente por una ideología ecologista que lo que generó es muchos más problemas de los que ya había de manera natural y luego la gestión de la crisis que ha sido lamentable bueno le han preguntado a Pachi López sobre el tema de las ayudas porque dicen bueno que pasa con las ayudas que nunca terminan de llegar que no ha habido ni un solo valenciano que haya podido beneficiarse de esas ayudas y atentos a la respuesta de Pachi portavoz preguntarle si le parece responsable que el gobierno vaya a destinar 400 millones de euros para los países más pobres mientras aún no ha llegado ni una sola ayuda de las 6.200 solicitudes registradas para los afectados de la dana 15.000 millones aprobamos aprobó ya el gobierno en los dos decretos luego no mientas todo no han llegado todavía dicen los aportados no te parece muy cansado mentir todo el día y hacer bulos todo el día fíjense la agresividad del portavoz del Partido Socialista que es absolutamente espectacular cuando están preguntando oiga qué pasa con esos 400 millones de euros que el gobierno decide entregar sin que nadie los pida aquí no aquí no hace falta pedirlos en Valencia sí pero en terceros países se pueden entregar 400 millones del esfuerzo fiscal de los españoles sin pedirlos sí pero me gustaría hacer una derivada si me permites porque ahora que sale este tema yo quiero denunciar el trato inaceptable de Pachi López a un compañero periodista no se puede tratar así a ningún periodista un político parte de su sueldo es responder a las preguntas de los periodistas gusten o no gusten es una pregunta perfectamente legítima por eso y la forma en que trata todos los portavoces parlamentarios de la izquierda y nacionalistas golpistas y terroristas tanto a Vito Quiles como a Javier Negre como a Beltrán Endongo cuando van a las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados y a José Cárdenas exacto y a José Cárdenas que se me olvidaba tienes toda razón puede que no gusten sus preguntas a muchos políticos vale pero es que los políticos no están para recibir preguntas que les gusten parte del trabajo de los políticos es responder a todas las preguntas de todos los periodistas gusten o no gusten y si no le gustan pues que le dé yo el antecedente más claro que recuerdo de eso fue cuando una periodista de la sexta María Yapart se puso muy farruca contra Iván Espinosa de los Monteros a cuenta de la inmigración le hice una pregunta muy indignada con el tema de estaba dando del señor Espinosa de los Monteros datos sobre inmigración ilegal y como en proporción a la población que hay extranjera en España su proporción de delitos es mayor frente al total de españoles y la señora Yapart dijo ¿a usted le parece que esos inmigrantes que están aquí que limpian nuestras casas que cuidan a nuestros mayores ¿a usted le parece no le parece una falta de respeto hablar así de los inmigrantes más o menos dijo una cosa así y le dio un manotazo al micrófono y lo tiró o sea lo cerró y entonces Iván Espinosa de los Monteros le contestó también con indignación pero dándole los argumentos y dándole datos y diciéndole lo que consideraba oportuno explicándole lo que decía de las matemáticas para progreso básicamente que dos más dos son cuatro bueno hemos visto esto de los 400 millones de Sánchez que la verdad es que es bastante indignante que sale de España y empieza a coger la chequera que no es suya es de todos los españoles y se pone a repartir con alegría bueno esta semana hemos visto como los reyes han regresado a la zona cero y han recibido aplausos lo cual evidencia que cuando tiraron barro no fue a los reyes sino a Sánchez Mañana Valdés es la visita prevista hace dos semanas que hoy tiene lugar ya lo estáis viendo ahora mismo acaban de llegar los reyes Felipe VI y la reina Leticia ahí vemos justo detrás Ángel Víctor Torres y Amazón presidente de la Generalitat están saludando a personal del ayuntamiento y lo primero bueno pues las imágenes la verdad es que son muy emocionantes los reyes pueden estar con la gente aplaude la gente aplaude les da la mano abrazan en fin están con el pueblo que es lo que se espera de sus majestades los reyes y la ministra de defensa Margarita Robles ha estado el pasado viernes en la zona cero también pero no ha recibido el mismo aplauso de los reyes vean una ciudadana se queja de que los militares están prácticamente abandonados que les tiene que dar de comer ella porque no pueden comer caliente y hay otra escena donde le dicen al administrador coja usted una pala coja una pala que esto es una vergüenza que nos tienen absolutamente abandonados es alucinante que encima se permiten ir ahí y decir bueno y que pasa que venís ahora que ahora no hay barro coge la pala y ponte a trabajar y todavía seguimos con muchas situaciones absolutamente empantanadas exacto es que la tardanza ha sido primero antes de reconstruir Valencia primero hay que limpiarlo y en efecto pasan y pasan las semanas y no se limpia entonces lo que nos puede esperar la reconstrucción de vías de carreteras de inmuebles va a ser lo que espera es tremendo esta semana ha habido una conferencia en el Senado sobre una cuestión histórica del profesor Santiago Posteguillo pero es que este profesor vive en Paiporta y entonces cuenta que cuando recibieron ese tsunami se quedaron alucinados prácticamente todo el pueblo se destrozó y pensaron bueno pues al amanecer vendrá el ejército no apareció nadie se quedaron solos lo único que había era el cadáver en la plaza de una ciudadana china que tenía un comercio pero es que esa noche tampoco apareció nadie y al día siguiente tampoco apareció nadie ni ejército ni policía ni guardia civil nadie y a la tercera noche tampoco apareció nadie y empezaron a llegar los voluntarios pero ninguna institución apareció por el lugar de la catástrofe y lo que había era el silencio apocalíptico y por eso termina su discurso con estas durísimas palabras Antonio Machado decía españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos España ha delarte el corazón yo no sé si no habría que modificar eso porque a veces la sensación que hay es que las dos España nos están helando el corazón las dos España porque es que ha habido irresponsabilidad y negligencia por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Administración General del Estado por parte del PPI y por parte del Partido Socialista y el pueblo se queda huérfano y empieza a buscar alternativas y eso de que el pueblo salva al pueblo es muy bonito pero es que las instituciones son necesarias la autoridad es necesaria la política es necesaria lo que hace falta es dignificarla eso es lo que hace falta en fin vamos a irnos a una breve pausa a la vuelta vamos a hablar de las regularizaciones masivas que ha prometido el gobierno 300.000 regularizados anuales para dicen garantizar nuestro estado de bienestar pero antes si viven en Madrid les recomiendo que vayan a comer o a cenar a Montes de Galicia donde la comida es absolutamente espectacular está en la calle Azcona ahí están viendo las imágenes de esos productos que son increíbles está en el corazón de Madrid donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea esos mariscos frescos las carnes jugosas postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada comida es una celebración donde están en la calle Azcona 46 puede reservar su mesa hoy mismo nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les hablamos de esas regularizaciones del hachazo fiscal y por supuesto de Aldama es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno es urgente que esto sea así ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol